realiza la siguiente suma de fracciones homogéneas. Bueno, cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, debemos recordar que el proceso es bastante sencillo. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen A sobre B más C sobre B, vemos que son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces solamente necesitas hacer la adición de los numeradores. Entonces siempre que sean fracciones homogéneas, el denominador se mantiene, es decir, no va a cambiar y solamente debes añadir los numeradores, que puede ser cualquier tipo de número. En este caso, por lo tanto, ojo, y lo mismo se cumple si fuera una resta. Si fuera una resta, abajo simplemente colocamos el menos. Ahora, lo mismo se va a cumplir en este ejercicio. Para este ejercicio debemos hacer exactamente lo mismo. Sería entonces, arriba, abajo el 4 se mantiene, que es el denominador común, y arriba sería 3 más 11 menos 5. Muy bien, procedemos a hacer esas operaciones de izquierda a derecha. 3 más 11 es 14. 14 menos 5 sobre 4. Y 14 menos 5 es 9. 9 cuartos. 9 cuartos no se puede simplificar. Es una fracción impropia, así que podríamos pasarla al número mixto. Pero no, solo nos piden que realicemos la suma. Así que lo vamos a dejar así. Entonces esa de allí sería la respuesta. Entonces, no olvidemos, siempre que tengamos fracciones homogéneas, la suma o la resta se realiza solo con los numeradores. El denominador se va a mantener hasta el final. Bien, espero que este ejercicio se haya entendido y sigas visitando más videos en el canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.